Estados Unidos aplicó el jueves nuevos aranceles de 25% a productos de China por 16 mil millones de dólares. Esto generó represalias inmediatas de Pekín, que impuso tarifas recíprocas. Los chinos no provocan a otros sin una razón. Ellos nos provocaron, así que hagámosle pagar el precio. Creo que el gobierno está haciendo lo correcto al imponer las tarifas. Pelear en una guerra comercial no es algo que queramos. Esperamos una coexistencia pacífica, beneficio mutuo y reciprocidad, que es lo más importante. La escalada se produce la víspera de la segunda jornada de negociaciones en Washington entre ambas partes para intentar poner fin a su guerra comercial. El presidente estadounidense Donald Trump dijo a comienzos de semana que no esperaba nada de las conversaciones en curso. Gracias. 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 Gracias.